Bienvenidos, estimados amigos hermanos, a este espacio que tiene como propósito presentar el Evangelio Eterno. Somos una familia de cristianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que tienen como compromiso con el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, predicar su palabra para dar sin duda esperanza y vida a aquellos que aún no conocen las buenas nuevas de salvación. Y en esta hora queremos con la ayuda de Dios presentar un tema para estos días que se celebra parte del mundo. Dos festividades que sin duda no son autorizadas, no son practicadas por los verdaderos cristianos como son el Halloween y el Día de Muertos. Todo esto lo hacemos con mucho respeto, cada uno de los que hemos sido creados por Dios hemos decidido estar del lado de Dios unos y los otros del lado opuesto. Así que sean ustedes bienvenidos a este su canal Estudiando el Verbo. El tema que nos preocupa hoy y nos ocupa se titula Para ello quiero invitarlos antes de abrir la palabra de Dios a que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos Padre Eterno en esta hora, en este día que ya casi entramos a la hora santas y queremos suplicarte el perdón de nuestros pecados. Que la sangre de Jesucristo, oh Padre Eterno, si es tu voluntad, sea suficiente para el perdón de nuestros pecados. Padre Eterno, suplicamos nos puedas lavar y nos puedas purificar de nuestros pecados. Ayúdanos, guíanos en esta hora, que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra, porque en Cristo Jesús te suplicamos todo. Amén. Amén. Porque los muertos nada saben. Indudablemente que el Evangelio Eterno, aunque ha sido escuchado y llevado a muchas naciones, lenguas y tribus, no ha sido predicado suficientemente, pues muchos hombres y mujeres, a pesar de que han oído acerca de las promesas de salvación y el reino de Dios, siguen todavía practicando tradiciones y costumbres ancestrales, que son contrarias a la palabra de Dios. Esto significa que existe un contrapeso para que la orden de Jesucristo, nuestro amado Señor, no se cumpla y, en consecuencia, su segunda venida sea retrasada. Hoy, y desde los primeros siglos de nuestra era, existe un poder político-religioso que, con el pretexto de conquistar diferentes pueblos de América Latina, ha venido presentando un Evangelio falso, el cual han incluido la adoración de los santos, la cruz, las imágenes, los muertos, entre otras muchas cosas más. Y aunque esto está escrito para que se revele el carácter de la verdadera Iglesia, con la Iglesia que se ha prostituido, la falsa Iglesia, la falsa religión, no deja de llamar la atención de aquellos que claman y lloran para que la verdad sea revelada en cada uno de los corazones que aman a Jehová. ¿Qué dice la Biblia acerca de los muertos? ¿Son los muertos espíritus que vuelven a sus pasadas moradas cada año? Y aunque todo eso suena fascinante y misterioso para la mente humana, es importante saber que la única fuente autorizada por Dios para saber si esto es falso o verdadero es sin duda la Biblia. Vayamos pues a la palabra de Dios para poder entender y comprender mejor de qué queremos hablar en esta hora. Para ello quiero invitarlos como siempre a que tomen sus Biblias, el libro de libros, la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastes capítulo 9 versículos 5 y 6. Vamos a analizar un poquito este pasaje bíblico para poder entender de que los muertos una vez que han cumplido un tiempo en este mundo no saben ya nada. Toda su memoria, todo su odio, todos sus planes ya no tienen más paga debajo del sol. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga porque su memoria es puesto en el olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fendecieron ya y nunca más tendrán parte. Escuchen bien, por favor. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Es clara la Biblia acerca de los que perecen, de los que mueren? Sin duda sí. Pero tenemos que entender que existe un contraste entre la vida y la muerte muy marcada en estas dos citas que nos ayudan a clarificar nuestra mente acerca de los muertos o de la existencia y no existencia. Mientras los vivos saben que reciben paga, los muertos nada saben y no tienen más paga. Toda actividad como el amor, el odio, la envidia, que el apóstol Pablo cita en Gálatas 5 como las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Ahí en Gálatas 5. Estas obras, tanto de la carne como del Espíritu, son exclusivas de los que viven, de los que existen. Y aunque algunos teólogos de la iglesia cristiana reformada y evangélicos afirman categóricamente que estas dos citas escritas por inspiración del Espíritu Santo por Salomón se refieren a la muerte física y no a la del alma. Les ayuda a mantener su posición en la que apoyan su doctrina de la inmortalidad del alma. La Biblia en su conjunto nos demuestra que los muertos nada saben y que ya no les es posible realizar ninguna actividad debajo del sol. Y que estos están esperando la resurrección para vida eterna y otros para vergüenza y condenación eterna. Los muertos van al sepulcro. Nuevamente les invito para que vayamos a la palabra de Dios en Eclesiastes 12.7. Eclesiastes 12.7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y el polvo vuelve a la tierra. La palabra de Dios nos dice que hemos sido formados por Dios de la tierra, del polvo, de barro, ¿verdad? Y la palabra nos dice que una vez que nosotros dejamos de respirar, una vez que nuestro corazón se ha detenido, una vez que nuestros órganos principales han dejado de funcionar, el cuerpo va al sepulcro, a la tierra y se convierte en polvo, como lo era. Y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. ¿Cómo es eso? El polvo vuelve a la tierra. Es decir, la parte física del ser humano, la parte física de la persona se descompone y vuelve a los elementos de que estaba formada. La persona muerta duerme en el polvo. Vayamos a otra cita más para poder afirmar esto que estamos diciendo. Job 7.21 Job 7.21 Dice, a manera de pregunta, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Otra vez, a manera de preguntar, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, ya no existiré. Ya no existiré. La Biblia no nos dice que vamos a estar vagando en una dimensión de manera que los que estamos vivos o los que queden vivos nos puedan observar o guardar una esperanza de poder comunicarse ellos con nosotros. Dice, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Cuando la Biblia dice que ya no existiré, ya no existe nada. Como dice Eclesiastes, su amor, su odio, ya fenecieron. ¿Es clara la Biblia en esto? Claro que es muy clara. Pero los que ahora duermen en el polvo de la tierra vivirán otra vez, pues resucitarán. Esa es la gran esperanza que el profeta Daniel nos revela ahí en su libro, en el capítulo 12, versículo 2. Vamos rápidamente. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo, nuevamente aquí cita la palabra de Dios, polvo, ¿verdad? Y duermen. Para Dios, la palabra dormir, no solamente tiene que ver con descansar, sino también con ir al sepulcro. Y muchos de los que duermen, dice el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y con confusión perpetua. Serán despertados. Es decir, la muerte en la Biblia es como entrar en un sueño. Entrar en un sueño. Lo mismo Jesús nos indica ahí en Juan 11, 11, lo mismo. Juan 11, 11. Vamos, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús acerca de todo esto? Juan 11, 11. Al hablar de la muerte de Lázaro, Jesús se refiere a él como alguien que está durmiendo. Miren, dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Qué significa esto? Que Cristo iba a realizar un milagro porque él es la resurrección y la vida. Él tiene poder para hacer eso. Y lo hizo. Versículo 12. Dijeron entonces su discípulo, Señor, si duerme, sanará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Aquí hacen un contraste entre el reposo del sueño y Jesús hablando de la muerte como un sueño. Lázaro para Jesús estaba dormido. Estaba esperando ser despertado en el día de la resurrección. en el día que Jesús, que Dios mismo va a resucitar tanto a los justos como a los impíos. Vamos al siguiente punto. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. En hebreo, ruach significa aliento, viento, espíritu. Número 5.14. La tradición de Juan presenta ligeras variantes, dice el comentario bien paventista, ¿verdad? En las versiones castellanas de la Biblia, pero básicamente permanece su significado. Veamos qué dice Génesis 2.7. Génesis 2.7. Vamos rápidamente. Génesis 2.7. Entonces el Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí confirmamos que Dios nos hizo de barro, nos hizo del polvo de la tierra. Y noten lo que hizo más. Una vez que ya Dios formó al hombre del barro, del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre hasta entonces un ser viviente, dice la palabra de Dios. Y fue el hombre un ser viviente. Igual vamos a hacer Génesis 7.22. Génesis 7.22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 7.22. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. esto lo que se refiere que después del diluvio, todo lo que tenía aliento de vida, todo el que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces, fuimos creados por Dios del barro, del polvo de la tierra, y nos dio aliento de vida y hasta entonces fuimos un ser viviente. ¿Verdad? Fuimos un ser viviente. Ahora, lo que dice aquí es que ese aliento de vida vuelve a Dios que es tan solo un principio de la vida impartido por él tanto humanos como bestias. ¿Verdad? Ahora, ya hemos dado bastantes citas, ¿sí? de la Biblia para poder entender que los muertos dadas saben. Vamos a concluir rápidamente este estudio con una conclusión en la que los orígenes doctrinales de la inmortalidad del alma sin duda los podemos encontrar desde Génesis 3 cuando el dragón o la serpinta antigua llamada así al referirse a Satanás en Apocalipsis 12.9 le dijo a Eva no morirás sino serás como Dios y esto hermanos y hermanas amigos y amigas es un terrible engaño. ¿Verdad? Un engaño del enemigo de las albas un engaño de la falsa religión un engaño terrible de aquellos hombres que predican un falso evangelio dijo Satanás Eva no morirás y a partir de ahí esta doctrina se ha venido diseminando se ha venido sembrando en el corazón en las almas de los hombres y mujeres no morirás sino serás como Dios ¿por qué Satanás se engañó diciéndoles que no morirá sino sería como Dios? porque solo Dios porque solo Dios es inmortal Primera de Timoteo 1.17 vamos rápidamente a Primera de Timoteo 1.17 ¿Quién es el único inmortal? Primera de Timoteo 1.17 por lo tanto el Rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén solamente Dios el Dios de los cielos el que vino a morir en lugar de nosotros es inmortal es inmortal yo digo Amén así mismo casi todas las iglesias adoptaron de una forma u otra revestida de sabiduría esta doctrina de los llamados padres de la iglesia filósofos griegos y teólogos católicos romanos como orígenes Sócrates Platón Agustín Lipona Tomás de Aquino entre otros acerca de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma como pudimos ver la Biblia no apoya esta doctrina más bien se pronuncia contra ella pues si se acepta dejaría sin efecto el Evangelio de Cristo la justicia divina las buenas nuevas de salvación para el mundo caído y se dejaría sin esperanza a todos aquellos cuyas vidas hoy viven con un sentimiento de culpabilidad por el pecado quiero compartir también una cita de la pluma inspirada que se encuentra en la historia de la redención página 407 aunque la palabra alma es mencionada 700 veces en el antiguo testamento en el vocablo surge no hay nada que insinúe ni siquiera remotamente una entidad consciente que pueda sobrevivir a la vuelta del cuerpo o que sea inmortal la Biblia nunca emplea el término surge para referirse a un ser consciente capaz de existir aparte del cuerpo la Biblia habla de almas vivas y conscientes que sobrevivan al cuerpo con referencia a la palabra hebrea nefesh equivalente a la palabra griega suje ver primera de reyes 721 o salmos de 610 lo que dice lo que se dice de una palabra se explica a la otra sin duda estimados hermanos hermanos amigos amigas en Cristo otras entidades religiosas como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días predican también a través de su Biblia libro del normón la doctrina de la inmortalidad del alma en Abraham capítulo 3 existen pues muchas coincidencias doctrinales y algunas variantes entre la iglesia católica romana e iglesias protestantes evangélicas con respecto a la adoración de los muertos y la doctrina de la inmortalidad del alma las cuales les coloca en una les coloca en oposición a Dios y a las sagradas escrituras y la sola escritura como cristianos y pueblo de Dios rechazamos estas doctrinas pues como ya expusimos que aunque la Biblia menciona como alma a la identidad de un individuo no quiere decir que esta identidad o personalidad de este o esta al morir el cuerpo siga existiendo y pasa a un estado de inmortalidad que lo capacita para aguardar el tiempo que sea para su resurrección para vida o muerte eterna Satanás comenzó con sus engaños en el Edén dijo a Eva no morirás dice el espíritu de profecía esa fue su primera lección acerca de la inmortalidad del alma y ha continuado difundiendo ese engaño desde entonces hasta hoy y seguirá haciéndolo hasta que termine el cautiverio de los hijos de Dios se me señaló a Adán y a Eva en el Edén comieron del árbol prohibido y entonces la espada de fuego fue puesta en torno del árbol de la vida y fueron expulsados del cuarto para que no comieran de ese árbol y llegaran a ser pecadores inmortales ese bruto debía perpetuar la inmortalidad pero oí un ángel que preguntaba y aquí estimados hermanos pongamos mucha atención a lo que dice el espíritu de profecía a la pluma inspirada ¿qué miembro de la familia de Adán ha pasado a través de la espada de fuego y ha comido del árbol de la vida? oí que otro ángel contestaba ni uno solo de los miembros de la familia de Adán ni uno solo de los miembros de la familia de Adán han pasado a través de esa espada de fuego ni ha comido el fruto del árbol por lo tanto no hay un solo pecador inmortal no hay no hay un solo pecador inmortal la palabra de Dios dice el alma que pecare morirá de muerte eterna una muerte en la cual no hay esperanza de resurrección y entonces la ira de Dios se apaciguará historia de la redención página 407 párrafo 1 es importante estimados amigos y hermanos en estos tiempos en estos periodos donde se desata se permite Dios permite que la que el mundo siga sus propios caminos revelar la palabra de Dios revelar una está así está escrito los muertos nada saben todos sus planes su odio su egoísmo ya no tienen más paga debajo del sol todo lo que vemos como tradiciones y costumbres son solo engaños de aquellos que tuerzan el evangelio eterno en ninguna parte de la Biblia dice que los muertos puedan existir puedan tener vida y todo esto sin duda ha sido planeado de tal manera para apoyar ciertas falsas doctrinas que las iglesias caídas hoy en día predican como lo es la inmortalidad de algunos santos quiero mencionar por respeto a estas entidades religiosas y políticas de que santo me refiero pero sin duda ustedes se han de imaginar a que me refiero así que estimados hermanos y amigos tenemos que ir a la palabra de Dios para poder primero convencernos nosotros mismos que los muertos nada saben y después compartir con la gente esto que nos revela la palabra de Dios quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo por su paciencia e invitarles para que sigan con nosotros a través de este canal como ya dije tiene como opósito presentar el evangelio eterno estudiar la palabra de Dios porque en ella nos revela no solamente las promesas de Dios sino nos revela a Dios mismo al Padre a Jesucristo y al Espíritu Santo hasta pronto reciban de su amigo Antonio García un abrazo fraternal y nos vemos en el siguiente tema